explicación del libro del apocalipsis capítulo 19 visiones celestiales aleluya apocalipsis 19 1 al 6 después de esto hoy una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabada nuestro dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina pasó el cuadro terrible de muerte de las dos babilonias y la palabra de dios nuevamente por un corto tiempo nos traslada a las visiones celestiales lo primero que notamos en este capítulo es la voz de una gran multitud en el cielo apocalipsis 19 1 después de esto hoy una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor nuestro dios esto resulta tan claro para cada alma redimida que no necesita aclaración si no hubieran sectaristas que procuran demostrar que los santos no estarán en el cielo pero aquí y en reproche a esos sectaristas vemos a los santos en el cielo quienes se regocijan del juicio babilónico y cantan aleluya apocalipsis 19 1 después de esto hoy una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro versículo 3 otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos versículo 4 y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya versículo 6 y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina la palabra aleluya es hebrea y significa alabad a dios de acuerdo a nuestro texto vemos que esta palabra se hizo oír hasta cinco veces en muy corto tiempo tres veces se la oyó de la gran multitud es decir de todos los santos especialmente los mártires quienes sufrieron debido a la influencia ininterrumpida de babilonia una vez fue oída de los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes o sea de labios de la iglesia de cristo a la cual esos 24 ancianos representan una vez esta palabra fue oída desde el mismo trono apocalipsis 19 5 y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes es interesante que esa voz desde el trono llamó para alabar es decir proclamar aleluya a todos los santos pequeños y grandes resulta interesante esto debido a que en todas las relaciones humanas va siempre en primer los grandes luego los pequeños pero dios tiene otros procedimientos justamente al revés con esto dios nos da a entender que para él es más agradable la voz de la alabanza de los pequeños que de los grandes por eso que no teman los pequeños desde ahora abrir sus labios en alabanzas al señor este cántico se hizo oír inmediatamente después de haberse llevado a cabo la destrucción de dos enemigos principales de dios en la tierra la simbólica babilonia que representaba la falsa vida espiritual en la tierra las distintas iglesias falsas con su madre al frente la iglesia de la roma papal y la babilonia política que representaba la falsa vida social en la tierra la falsa ciudadanía la política y en general este mundo ese gozo celestial y cánticos de los santos es completamente comprensible si te toma en consideración cuánto sufrieron todos esos santos de ambas babilonias es decir tanto de este mundo como del falso mundo religioso apocalipsis 19 2 porque sus juicios son verdaderos y justos pues se ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella sus juicios son verdaderos y justos apocalipsis 19 2 por largo tiempo el señor se contenía de los juicios decididos sólo su inconmesurable misericordia le detenía su limitada paciencia y deseo para que ninguna persona perezca sino que todos procedan al arrepentimiento segunda de pedro 3 9 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento cuando por tanto tiempo los juicios de dios se manifestaban esporádicamente aquí o allá los hombres del mundo los consideraban injustos y con ello consideraban injusto también a dios como quien pervierte la justicia y el derecho hop 34 10 al 12 por tanto varones de inteligencia oídme lejos esté de dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino si por cierto dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho pero el señor no consultó con los pensamientos de los impíos a él le interesa lo que piensan de sus juicios los ángeles y los santos con quienes él quiere tener comunión eterna pero es evidente que satanás sembró la semilla en cuanto a la justicia de dios semilla de dudas aún entre los mismos ángeles por eso dios siendo amor perfecto no queriendo la muerte de una sola alma obra así con mucha paciencia para que todos entiendan la realidad de las cosas y por sí solo se persuadan de si él es o no justo por eso satanás y la mayoría de los demonios están libres para que el mundo de los espíritus pueda ver su obra y hacer una justa evaluación de si en realidad dios ha procedido bien con ellos o no ahora vemos que en primer lugar los ángeles dieron testimonio acerca de los juicios y de la justicia de dios apocalipsis 16 5 al 7 y hoy al ángel de las aguas que decía justo eres tú o señor el que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas también tú les has dado a ver sangre pues lo merecen también oía otro que desde el altar decía ciertamente señor dios todopoderoso tus juicios son verdaderos y justos ellos han sido los primeros quienes comprendieron plenamente que los juicios de dios eran justos y sinceramente sin obligación alguna dijeron de todo corazón porque sus juicios son verdaderos y justos tras ellos apoyaron lo mismo todos los santos apocalipsis 19 2 porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella porque por tanto tiempo y en tanta cantidad en el mundo se practicaba e imperaba la injusticia y la mentira especialmente en el trato de los santos no es extraño que en algunos corazones más débiles hayan surgido dudas de si realmente esa justicia en general sería manifiesta algún día finalmente se hizo oír el juez justo y así comenzaron los juicios justos por eso es claro es que los corazones de los santos se hayan llenado de tanta alegría y canciones de alabanzas a dios es también claro que el gozo de los santos era motivado no porque los impíos hayan sido juzgados sino indiscutiblemente debido a que la verdad y la justicia hayan finalmente vencido los profetas los apóstoles y todos los santos se habían opuesto a la injusticia y a la impiedad pero el mundo los martirizó y físicamente los destruyó porque el mundo aborrece a todos aquellos que denuncian el mal y reprochan la injusticia el mundo ama a quienes como balaam desvergonzadamente se ajustan al mal aprueban los placeres mundanales y justifican los deseos y pecados de la carne muchos de estos balanes los han fabricado muchas falsas iglesias mundanas y el mundo los admiraba números 24 11 ahora huye a tu lugar yo dije que te honraría más que aquí que jehová te ha privado de honra los oía primera de juan 4 5 ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye mientras que elías isaías jeremías juan el bautista pablo y otros a ellos semejantes eran la espina del mundo y por ende el mundo los aborrecía juan 7 7 no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas juan 15 18 y versículo 19 si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece primer de juan 3 13 hermanos míos no os extrañéis si el mundo os aborrece son considerados como la escoria y el desecho del mundo primera de corintios 4 13 nos difaman y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo el desecho de todos son considerados como un grupo insignificante de ignorantes quienes frenan el progreso de acuerdo a la mente del mundo los tales deben ser destruidos echados encerrados en la cárcel en una palabra la escoria hay que barrerla del mundo el mundo pues con el anticristo al frente y de brazo con la gran ramera barrían de su círculo todo lo santo aquello que les impedía pecar libremente desde abel hasta la venida de cristo ellos patrocinaban una lucha encarnizada contra los testigos de dios a veces parecía que el mal finalmente prevalecería que toda oposición al mal es una locura pero de todos modos al final llegó la victoria de la verdad dios habló y se procedió a la inauguración de sus juicios por eso los ángeles se gozaban y cantaban aleluya el señor nuestro dios todopoderoso reina apocalipsis 19 6 y hoy como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el señor nuestro dios todopoderoso reina hubieron en el mundo sabios y buenos estadistas hubieron también terribles y necios no hay mayor bien para los pueblos que el sabio y buen gobierno pero lamentablemente aún los mejores estadistas y gobiernos no pudieron satisfacer las masas de los pueblos y de nada hubo en el mundo más quejas y murmuraciones que contra el gobierno porque es porque en esas filas no todos eran buenos más bien la mayoría de aquellos que tienen autoridad es decir los altos gobernantes hombres de altos puestos y altos sueltos procuran siempre cómo sacar mayor provecho con frecuencia el gobierno echando mano de los bienes del pueblo se enriquece mientras que el descamisado y explotado pueblo se va empobreciendo aquellos a quienes va bien la cosa suelen alabar a determinado gobierno al máximo mientras que las masas de los pueblos generalmente se dejan bajo la carga de las innumerables compromisos e injusticias aparte del gobierno formal de la nación por todas partes abunda la violencia y la injusticia en un país monárquico es el monarca quien revela el mal mientras que en las naciones con gobiernos constitucionales son los diputados en el comunismo el partido en el nacionalismo el chauvinismo todos los gobiernos mundanos con sus gobernantes son fieras enmascaradas si bien exteriormente parecen una gran estatua de pronto la piedra que se desprendió del monte desmenuzará la estatua de barro el rey de reyes señoreará el gobierno celestial tomará las riendas del control en sus manos los santos y justos que estuvieron en el mundo y quienes aquí fueron subestimados y perseguidos hallarán ahora defensa y verdad salmo 72 1 al 7 oh dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey él juzgará tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio los montes llevarán paz al pueblo y los collados su justicia juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna salmo 72 12 14 porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviera quien le socorra tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos salmo 72 16 al 17 será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra será su nombre para siempre se perpetuará su nombre mientras dure el sol bendita serán en él todas las naciones lo llamarán bienaventurado como pues no regocijarse y cantar las bodas del cordero apocalipsis 19 7 al 10 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de jesús adora a dios porque el testimonio de jesús es el espíritu de la profecía primero el lugar de las bodas apocalipsis 19 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado se llevará a cabo en el cielo después del juicio de babilonia apocalipsis 19 1 después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro apocalipsis 21 9 y 10 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de jerusalén que descendía del cielo de dios segundo el esposo apocalipsis 19 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado es cristo llamado aquí el cordero debido a que él se entregó en sacrificio por nuestros pecados semejante al hecho cuando los hebreos traían corderos juan 1 29 el siguiente día vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo juan 3 28 y 29 vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el cristo sino que soy enviado delante de él el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido pero en definitiva él es el hijo del rey mateo 22 1 al 14 respondiendo jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas más estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados sea aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas más ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas más los que fueron convidados no eran dignos id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos a las bodas y ellas fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda más él enmudeció entonces el rey dijo a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tiniebles de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos tercero la esposa apocalipsis 19 7 d gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado la esposa es el pueblo de dios en los días del antiguo testamento israel era la esposa isaías 61 10 en gran manera me gozaré en jehová mi alma se alegrará en mi dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó de manto de justicia como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas jeremías 2 2 anda y clama a los oídos de jerusalén diciendo así dice jehová me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada ese que el 16 1 al 3 vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre notifica a jerusalén sus abominaciones y di así ha dicho jehová el señor sobre jerusalén tu origen tu nacimiento es de la tierra de canaán tu padre fue amorreo y tu madre etea versículo 8 y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice jehová el señor y fuiste mía Cristo vino a esa esposa como el esposo para llamarla a las bodas Mateo 9 15 Jesús les dijo acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán pero los suyos no lo recibieron y por ende las bodas no se llevaron a cabo ahora Israel es llamado mujer ramera Ezequiel 16 35 por tanto ramera oye palabra de jehová o seas 2 2 contended con vuestra madre contended porque ella no es mi mujer ni yo su marido aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos de manera que ahora la esposa es la iglesia Efesios 5 22 al 32 las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todos maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia mujer sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia ella se ha desposado con Cristo segunda de corintios 11 2 porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo pero la iglesia en su calidad de desposada debe ser limpia y santa cualidades que de ninguna manera se puede decir que las llenan las iglesias mundanas existentes cuarto los llamados apocalipsis 19 9 y el ángel me dijo escribe bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios estos invitados serán los así llamados a esos invitados llamados pertenecerán todos los salvados después del rapto de la iglesia la misma iglesia propiamente dicha es decir sus miembros en particular no pueden ser esos llamados porque no es necesario llamar a la esposa ya que sin su presencia no es posible celebrar las bodas los ángeles serán los sirvientes en esas bodas y ellos serán los anfitriones 5 la preparación apocalipsis 19 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado ¿cuáles son los preparativos que tendrán lugar en los cielos? no lo sabemos lo que sabemos es que todo estará preparado por cuanto así lo aseguró el mismo rey Mateo 22 2 al 4 el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decid a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venir a las bodas la preparación la preparación de la esposa consiste en el hecho de estar debidamente ataviada y embellecida jeremías 2 32 se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días apocalipsis 21 2 y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido tanto la vestidura como la belleza de la esposa le serán entregadas por su esposo Ezequiel 16 10 al 14 y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino seda y bordado comiste flor de harina de trigo miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti dice Jehová el Señor la vestidura representa la justicia de los santos apocalipsis 19 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos mientras que la belleza representa la pureza de los santos primera de timoteo 2 9 y 10 asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados tentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad primera de pedro 3 3 y 4 vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos sino el interno el del corazón el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios de esto se deduce claramente que la esposa nada puede añadir por sí sola a este atavío espiritual ella es demasiado pobre como para vestir adecuadamente para las bodas con el hijo del rey además esto resulta también imposible debido a que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia Isaías 64 6 ¿cómo puedes asistir a las bodas vistiendo trapos? al contrario la vestidura de la esposa para las bodas debe ser blanca y resplandeciente como el lino fino Apocalipsis 3 5 el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Apocalipsis 19 8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos el lino antiguamente era un tejido muy costoso que vestían únicamente los reyes y los grandes la iglesia pues como esposa del cordero que espera a su marido en cada momento debe estar vestida constantemente en esa justicia de los santos segunda de corintios 5 3 pues así seremos hallados vestidos y no desnudos y debe proteger su vestidura de la impureza del pecado Apocalipsis 16 15 por eso no cabe duda de que ninguna persona que continúa viviendo en sus pecados y no anda en la justicia no pertenece a la iglesia de Cristo aunque ella pertenezca en orden a todas las iglesias cristianas del mundo porque a cada iglesia uno puede unirse pero la de Cristo no por cuanto a todas las iglesias uno es recibido por los hombres a los cuales es fácil engañar pero en su iglesia Cristo personalmente recibe a sus miembros y a él no se puede engañar sexto las bodas Apocalipsis 19 7 gocémonos y alegrémonos y demos de gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado porque las sagradas escrituras comparan la unión permanente de Cristo y la iglesia con el matrimonio porque el matrimonio es el que mejor ilustra esa unión el mismo señor con frecuencia tomaba el matrimonio como ejemplo en sus enseñanzas Mateo 22 1 al 14 respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas mas estos no quisieron venir volvió a enviar otros siervos diciendo decida a los convidados he aquí he preparado mi comida mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto venid a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y mataron al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad entonces dijo a sus siervos las bodas la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos a las bodas y fueron llenas de convidados y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo como entraste aquí sin estar vestido de boda atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos Mateo 25 1 al 13 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no os falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas él respondiendo dijo de cierto os digo que no os conozco velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir en el libro del cantar de los cantares se habla acerca de una doncella que amaba al pastor por su belleza ella fue llevada al palacio del rey donde el rey trató de conquistar su amor sin embargo ella resultó ser lo infiel lo mismo sucedió simbólicamente con la iglesia el mundo es como el rey llevó a la iglesia al cautiverio proponiéndole su amor y olvidar a Jesús el pastor yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor por eso el mundo ofrece a la iglesia riquezas gloria comodidades y el confort la fuerza no es poca de modo que muchos llamados cristianos se fueron tras las ofertas del mundo pervirtiendo a la iglesia hasta que llegó a ser la gran ramera sin embargo la esposa verdadera rechazó todas las propuestas del mundo permaneciendo fiel al esposo el cual la pastorea en delicados pastos y el cual indiscutiblemente vendrá en su busca la gran ramera vestía púrpura se adornó de oro y habitó en palacios de reyes para ella Salomón que es símbolo de los reyes de la tierra con todo su lujo influencia y poder resultó ser más atractivo que el modesto y humilde pastor las bodas del cordero es la unión de Cristo con su iglesia la iglesia de los salvados y santificados con la muerte y la sangre de ese cordero la misma ceremonia y su contenido no son descritas pero sin duda formarán parte en la ocasión ya que ello es exigido por todas las bodas entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos después de las bodas Cristo se dirigirá con la iglesia a la tierra primera de tesalonicenses 3.13 para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos simbólicamente será esto algo así como un viaje post bodas de Cristo y la iglesia el cual durará por espacio de mil años después del reinado milenial sobre la tierra Cristo con la iglesia y con todos los santos volverán por un tiempo indefinido nuevamente al palacio del Padre y durante ese tiempo la tierra será purificada por fuego y reedificada o bien aún será creada una tierra completamente nueva entonces Cristo con la iglesia y todos los santos se radicarán en esa tierra 2.13 Pedro 3.13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia Apocalipsis 21 1 y 2 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido versículo 9 y 10 vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la esposada a la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios 8. Los efectos de las bodas Efesios 5.31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne La unión conyugal no solo hace de dos un cuerpo sino que cuando este está sobre la base del amor se convierte también en un espíritu muchas veces en la historia del mundo hubieron casos en que mediante la unión conyugal de familias reales naciones y pueblos entraban en unión mediante pues el matrimonio simbólico de Cristo con la iglesia se unirán por lazos inseparables el cielo con la tierra Isaías 66.22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre Apocalipsis 22 3 al 5 Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos Entre la nueva tierra y nuevo cielo no habrá más ese vacío que existe ahora habrá entonces unión libre no solo espiritual sino también física los pueblos salvados vivirán permanentemente en la tierra nueva pero tendrán también oportunidad de acceso al cielo Apocalipsis 21 7 Y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Noveno porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Apocalipsis 19 10 Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía Hubieron muchos profetas y provenían estos de distintos círculos sociales de distintos niveles intelectuales y de diferentes carácteres y talentos escribían estos en condiciones diferentes y sobre temas también diferentes no obstante todas estas disparidades proféticas se esconde en toda la profecía una extraña unidad espiritual esto confirma el hecho de que las escrituras no son invento de hombres sino que son la inspiración de Dios y como base de su tema tiene el testimonio de Cristo la guerra del armagedón apocalipsis 19 11 al 21 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos por ejemplo si miramos desde lejos a una ciudad se puede ver solamente una masa compacta pero cuando nos acercamos a la misma podemos divisar los contornos de construcciones separadas o sea que resultan ya más claros y divisibles los mismos hechos así también sucede con la profecía cuanto más nos acercamos a los hechos apocalípticos tanto más claros nos están resultando lo mismo sucede con la guerra del armagedón primero el tiempo de la guerra el tiempo no se indica en las sagradas escrituras pero la guerra se producirá sin duda alguna después que perezca Babilonia apocalipsis 19 1 y 2 después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella y también después de las bodas de cristo con la iglesia apocalipsis 19 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas de cordero y su esposa se ha preparado pero antes de que los pies de cristo se posen sobre el monte de los olivos sacarías 14 4 y se afirmarán y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur de esto podemos hacer la deducción de que la misma comenzará cuando cristo estará viniendo hacia la tierra por lo visto será este el torpe intento del anticristo para impedir mediante la fuerza humana y sus armas que cristo llegue a la tierra podemos imaginar cuán terrible será este cuadro cuando centenas de miles de distintos armamentos dispararán al aire sus mortíferos proyectiles sin duda habrá allí proyectiles atómicos y cohetes pero sobre esto hablaremos más adelante imagen acerca de la ciudad de jerusalén que está el monte de los olivos en donde pisarán los pies del señor a su regreso por segunda vez sacarias 14 3 al 5 toda esa multitud del anticristo en el armagedón será destruida precisamente antes de que cristo posee su planta sobre la superficie terrestre los demás enemigos de cristo serán destruidos mediante terremotos cuando los pies de cristo pisen el monte de los olivos sacarias 14 4 y 5 y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur y huiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta asal huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de usías rey de judá y vendrá jehová mi dios y con él todos los santos segundo el lugar de la batalla apocalipsis 16 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón la misma tendrá lugar en armagedón como vemos del texto aludido armagedón se encuentra en el valle de mejido junto al monte carmelo mientras tanto está escrito que fue pisado el lagar fuera de la ciudad apocalipsis 14 20 y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios la ciudad es indiscutiblemente jerusalén surge entonces jerusalén pero de jerusalén hasta el armagedón hay unos 50 kilómetros además todo ese valle de mejido no es tan grande alrededor de unos 12 kilómetros mientras que la medida del lagar debe extenderse por 1600 estadios el estadio es medida de aquel entonces equivalente a 240 pies o sea que 1600 estadios sumarían cerca de 250 kilómetros apocalipsis 14 20 y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios todo esto indica que ese lugar será toda palestina pero el centro de batalla será el armagedón probablemente allí estará el cuartel principal del anticristo por eso toda la batalla llevará este nombre apocalipsis 16 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón algunos profetas llaman ese valle también con el nombre de valle de Josafat Joel 3 12 despiértense despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor y valle de la decisión Joel 3 14 muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión ambos nombres tienen prácticamente el mismo significado porque aunque la palabra Josafat es nombre del rey de Judá significa también el señor juzga y en efecto en ese valle de Josafat el señor juzgó y castigó a los enemigos de Israel delante del rey Josafat tan fuerte que a los de Judá solo les correspondió juntar el botín segunda de crónicas 20 5 al 30 entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros su espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que apartase de ellos y no los destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Haasiel hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Jeiel hijo de Matanías levita de los hijos de Asab sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía a la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no se los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes lo mismo sucederá en el Armagedón donde Dios juzgará y destruirá a sus enemigos tercero el significado de la palabra Armagedón este nombre se compone de dos palabras Ar y Mejido Ar es monte y Mejido es el nombre de la ciudad situada en un monte de poca altura al pie del Carmelo en el valle de Jezreel por eso Armagedón literalmente significa el monte de Mejido o el alto de Mejido pero la palabra Mejido no solo es el nombre de la ciudad sino que su significado es además cortar separar matar por eso Armagedón significa no solo un lugar sino también hechos los cuales ya tuvieron lugar allí y aún se producirán y precisamente debido a que allí algo grande como un monte será cortado será cortada esa actividad nuevamente desde lo alto y efectivamente en Ar Mejido el anticristo semejante a ese monte Ar será cortado Mejido por el Señor desde lo alto cuarto el significado histórico del Armagedón en ese valle de Mejido Jezreel tuvieron lugar muchos sucesos históricos importantes traigamos a consideración solamente aquellos que se encuentran en la Biblia allí tuvo lugar la batalla entre Barak jefe de Israel y Cícero Capitán del ejército de Calam Barak obtuvo la victoria únicamente por la fuerza del Señor Jueces 4 13 al 16 y reunió Cícero todos sus carros 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Haruset Goín hasta el arroyo de Sison entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Cícero en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y 10.000 hombres en pos de él y Jehová quebrantó a Cícero y todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Císara descendió del carro y huyó a pie mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haruset Goín y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno Jueces 5 19 al 21 vinieron reyes y pelearon entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Mejido mas no llevaron ganancia alguna de dinero desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Císara los barrió el torrente de Cizón el antiguo torrente el torrente de Cizón marcha oh alma mía con poder también allí Gedeón y con él solo 300 soldados destrozaron a los madianitas y amalecitas o mejor aún el señor los venció delante de ellos Jueces 6 33 pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel Jueces 7 21 al 22 y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Bethsita en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abelmeola en Tabat precisamente esta batalla sirve de símbolo a la batalla del Armagedón Isaías 9 3 al 7 multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojos porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto allí pereció también Saúl por mano de los filisteos y por eso se abrió para David el camino al trono primer de Samuel 29 1 los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonathan y a Binadab y a Malquisúa hijos de Saúl y aborreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor entonces Saúl su propia espada tomó y se echó sobre ella y viendo su escudero a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones allí el profeta Elías dio muerte a los profetas de Baal primera de reyes 18 40 entonces Elías les dijo prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sizón y allí los degolló murió allí el más grande de los reyes pecadores de Israel Acap y su maestra de iniquidades la mujer Jezabel segunda de reyes 9 30 al 37 vino después Jeú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jeú por la puerta ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor alzando él entonces su rostro hacia la ventana dijo ¿quién está contigo? ¿quién? y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos y él les dijo echadla abajo y ellos le echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló entró luego y después que comió y bebió dijo id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla pues es hija de rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se le dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel de manera que nadie pueda decir esta es Jezabel antiguamente allí también Dios destruyó ante los ojos de los judíos y su rey Josafat a tres de sus enemigos segunda de crónicas veinte uno al veintiséis pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en Hase Son Tamar que es en Gadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros su espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos y estaba allí Jaasiel hijo de Zacarías hijo de Benahía hijo de Jeiel hijo de Matanías levita de los hijos de Asab sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y estaréis prosperados y habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos con malajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho así que hasta siete eventos históricos de gran peso tuvieron su escenario en este trágico valle sin embargo el evento más grande será aquel cuando el anticristo movilizará casi todo el mundo y los reunirá allí para la batalla contra el señor quinto el significado estratégico del armagedón ese relativamente pequeño valle estratégicamente es muy importante por eso desde Nabucodonosor hasta Napoleón siempre ha sido la base para los ejércitos los hebreos distintos pueblos paganos antiguos egipcios árabes persas turcos y otros pueblos colocaban en ese valle sus implementos de guerra mejido se halla en el cruce de carreteras de guerra y precisamente por eso resulta un punto estratégico dando la llave a la palestina central y del norte los egipcios consideraban la conquista de ese rincón de más importancia que miles de otros puntos por eso Salomón el rey de israel le daba la misma importancia que a jerusalén primera de reyes 9 15 esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de jehová y su propia casa y milo y el muro de jerusalén y azor meguido y geser sexto el jinete del rey apocalipsis 19 11 al 16 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores como ya hemos leído tres espíritus inmundos escogerán a sus reyes y sus subalternos en el armagedón apocalipsis 16 12 a 16 el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y los reunió en el lugar que en hebreo se llama armagedón y he aquí ellos ya están en su lugar esperando órdenes posteriores por lo visto aún ellos mismos no sabrán exactamente por qué están ellos allá aunque tenemos escrito que ellos pelearán contra el cordero apocalipsis 17 14 pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados y elegidos y fieles pero es difícil concebir el que sea posible confundir de tal modo a los hombres hasta hacer que estos envíen ejércitos completos con todos sus armamentos para una batalla contra cristo por lo visto la propaganda del anticristo debe presentar todo el asunto de tal manera que logre dejar vislumbrar alguna esperanza de victoria de pronto ellos verán una terrible tormenta y un gran incendio en babilonia apocalipsis 18 9 y 10 y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de babilonia la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio desde luego que a semejante distancia no será posible ver toda la estrategia pero serán ayudados por la radio y la televisión y quien sabe si en ese tiempo no se dispondrá de instrumentos aún más perfeccionados seguido de esto sobre palestina se abrirá el cielo y todos los pueblos congregados verán a su rey contrario apocalipsis 19 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea apocalipsis 1 7 he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él si amén verán a su rey contrario con sus nombres primero justo y verdadero apocalipsis 19 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea segunda de timoteo 2 13 si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo apocalipsis 3 7 y versículo 14 escribe al ángel de la iglesia en filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre versículo 14 y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto segundo el verbo de dios apocalipsis 19 13 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios isaías 6 en el año que murió el rey usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí y dijo anda y día este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto más no comprendáis engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad y yo dije hasta cuándo señor y respondió él hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra y si quedare aún en ella la décima parte ésta volverá a ser destruida pero como el roble y la encina que al ser cortados aún queda el tronco así será el tronco la simiente santa sobre su cabeza muchas diademas apocalipsis 19 12 sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo que simbólicamente indican el hecho de que él es realmente el rey de reyes o sea que es legalmente rey de todos los pueblos en esto consiste la esencia de la eterna esperanza del pueblo de dios y el constante gozo de la iglesia este cambio de autoridad debe sobrevenir si es que la justicia señoreará finalmente también su imagen confirma que es realmente cristo por ejemplo sus ojos como llama de fuego apocalipsis 19 12 sus ojos como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo es el símbolo de omnipresencia e ira ojos igual estuvo el señor cuando apareció al apóstol juan apocalipsis 1 14 su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego de su boca salía una espada aguda apocalipsis 19 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso es el símbolo del justo juicio esta espada la vio el apóstol juan también apocalipsis 1 16 tenían su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza el hecho de su aparición entre los ejércitos del anticristo sobre un caballo como un guerrero de apocalipsis 19 11 es porque él aparecía ante los guerreros que habían salido para pelear contra él el caballo es el símbolo de la fuerza y la victoria podemos imaginar el impacto que producirá esta visión en todos los congregados en palestina cuando ellos se percaten de la destrucción de babilonia lamentarán sus pérdidas materiales pero cuando vean marchando a cristo la sangre en ellos se helará a causa del miedo sin límite entonces gritarán pero no ya de lástima sino de temor mateo 24 30 entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso es llamada la ciega apocalipsis 14 16 y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada y el pisoteo del lagar isaías 63 3 he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas apocalipsis 14 20 y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios apocalipsis 19 15 de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del dios todopoderoso en la ciega al igual que en el lagar simbólicamente se pinta la impiedad madurada que se reveló en el levantamiento armado contra el señor será una real guerra militar no por el trono no por fronteras no por influencias políticas o beneficios de gobierno sino que será una sublevación directa contra dios y sus siervos salmo 2 1 al 12 porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que mora en los cielos se reirá el señor se burlará de ellos luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre sión mi santo monte yo publicaré el decreto jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posición tuya a los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás ahora pues oh reyes sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra servid a jehová con temor y alegraos con temblor honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían cristo el señor pisará de tal manera que los montes se desmonorarán por la sangre en ellos impregnada isaías 34 1 al 10 acercados naciones juntaos para oír y vosotros pueblos escuchad oiga la tierra y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce porque jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera porque en los cielos se embriagará mi espada y aquí que descenderá sobre Edom un juicio y sobre el pueblo de Mianatema llena está de sangre la espada de Jehová engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabrillos de grosura de riñones de carneros porque Jehová tiene sacrificios en Bostra y grandes matanzas en tierra de Edom y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura porque es día de venganza de Jehová año de retribuciones en el pleito de Sion y sus arroyos se convertirán en brea y su pueblo en azufre y su tierra en brea ardiente no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo de generación en generación será asolada nunca jamás pasará nadie por ella sobre la pista de 1600 estadios o sea cerca de 250 kilómetros habrá una masacre tan terrible que la sangre que convergirá hacia los llanos y los pozos producirá verdaderas vertientes de sangre cuya profundidad llegará hasta los frenos de los caballos Apocalipsis 1420 algunos comentaristas suponen que será esta una batalla entre dos ejércitos políticos el ejército del anticristo contra el ejército hebreo y que la aparición de cristo y sus ejércitos será una sorpresa para el anticristo pero esto sería contrario a las declaraciones escriturales que dicen que el anticristo reunió su ejército con el propósito de luchar contra el señor y no contra otro alguno Apocalipsis 19 19 y vi la bestia a los reyes de la tierra y vi sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército en general en esta batalla al igual que en los días de Mavián y en los días de Josafat habrá tal confusión que uno al otro se estarán destruyendo Zacarías 14 12 al 15 y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca y acontecerán aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia así también será la plaga de los caballos de los mulos de los camellos de los asnos y de todas las bestias que estuvieron en aquellos campamentos segunda de crónicas 20 22 al 25 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir hacia emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy toda esta terrible exterminación surgirá repentinamente en el momento de la aparición de Cristo todos los congregados paralizados de terror no estarán conscientes de lo que hagan unos descubrirán el terrible fuego después del ejército celestial otros presa de terror comenzarán a asesinar unos a otros muchos otros viendo inevitable su muerte y teniendo compasión de otros comenzarán abiertamente a asesinar a todos sin excepción los truenos y la resonancia de todas las armas los gritos de los millones de hombres todo desembocará en un tremendo huracán habrá una impresión de que todo el universo se está derrumbando por añadidura en esta singular tragedia caerá del cielo un granizo terrible cada uno de esos granizos pesará como 50 kilogramos y literalmente matará todo cuanto viva hasta no quedar un alma Isaías 30 30 y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino tempestad y piedra de granizo Apocalipsis 16 21 y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande el llamado a las aves carnívoras aún antes de la batalla Apocalipsis 19 17 y 18 y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes indica solamente que otra salida fuera de la completa victoria sobre los enemigos de Dios no pudo haber además esas aves debían ayudar a limpiar la tierra de esos cadáveres para proteger a quienes quedan de la pestilencia no solo las aves sino también las fieras tomarán parte en la limpieza de la tierra Ezequiel 39 17 al 20 y tú hijo de hombre así ha dicho Jehová el Señor di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo juntaos y venid reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre y comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra de carneros de corderos de machos cabríos de bueyes y de toros engordados todos en bazán comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra dice Jehová el Señor octavo la bestia y el profeta falso apocalipsis 19 19 19 y 20 y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre ambos estarán en el campo de batalla para animar a los congregados con el ejemplo personal ellos fueron prendidos aún antes de comenzar la batalla y fueron echados en el lago de fuego difícil resulta decir cómo sucederá esto exactamente por lo visto ellos serán tragados por la tierra como sucedió antiguamente en core datán y abiram y así vivos fueron al infierno números 16 26 al 34 y él habló a la congregación diciendo apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no parezcáis en todos sus pecados y se apartaron de las tiendas de core de datán y de abiram entre alrededor y datán y abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos y dijo Moisés en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad si como mueren todos los hombres murieren estos o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriera su boca y los tragaré con todas sus cosas y descendieran vivos al Seol entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras y abrió la tierra que estaba debajo de ellos abrió la tierra su boca y los tragó a ellos a sus casas a todos los hombres de Corea y a todos sus bienes y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación y todo Israel los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos porque decían no nos trague también la tierra noveno los demás apocalipsis 19 21 y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos por la expresión los demás debe entenderse que son todos los ejércitos del anticristo incluyendo a él mismo y a su primer ministro el profeta falso quienes irán vivos al infierno ellos serán arrebatados de su ejército aún antes de la batalla acto que probablemente originará la confusión y el caos en todo el ejército en el campo de batalla serán descubiertos los enemigos de Cristo quienes también perecerán en su totalidad pero no pocos de ellos quedarán escondidos por las ciudades cuando el señor Jesús pare sobre el monte de los olivos se producirá un tal terremoto que se tornarán en ruinas todas las ciudades de los gentiles bajo los escombros de esas ciudades perecerán también los demás de aquellos seguidores del anticristo quienes no estuvieron en el armagedón todos los benditos del padre entrarán en el reino milenial vivos así concluirá la actuación de Satanás en este mundo y con él terminará también la propagación de la iniquidad comenzará una era completamente nueva cuando el mundo será gobernado por los santos bajo la dirección del mismo señor Jesucristo que se levanten en el reino se levanten y se levanten Amén. Amén.